La Maestría en Ciencias en Biotecnología Aplicada Le damos la bienvenida a la doctora Yolanda Córdoba Bautista, profesora e investigadora de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Su visita es para invitarnos y platicarnos sobre la maestría en Ciencias en Biotecnología Aplicada. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, cuéntenos de qué se trata. ¿Es la primera, segunda, tercera generación de esta maestría en Ciencias en Biotecnología Aplicada? Es la primera generación, sí, la que vamos a tener ahora. Ok. ¿Qué necesitamos o hacia quién está dirigido este plan de posgrado? Es decir, ¿para estudiantes de ingeniería solamente o pueden participar, pueden involucrarse otros profesionistas? Pueden involucrarse otros profesionistas, ya que este programa tiene un enfoque multidisciplinario. Ok. Sí, entonces, aquellas licenciaturas en Ciencias Exactas, Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud o Ingenierías Afín. Ok. Ahora, ¿ya está abierta la convocatoria para esta maestría en Ciencias en Biotecnología Aplicada? Así es, ya está abierta y el registro en línea lo pueden hacer desde el sitio oficial www.ujat.mx-msba. Y se abrirá el sitio a partir del 13 al 20 de mayo. Ok. ¿Hay algún costo de por medio, es decir, para el examen, para el estudio? ¿Cuáles son estos? Sí, hay un costo. El curso propedéutico tiene un costo de cuatro mil pesos y la inscripción mil pesos. Ok. Y bueno, como hablamos que es una maestría, ¿contamos con algún apoyo para los estudiantes, alguna beca? Por ser la primera generación, no, no tendrán beca, pero la meta del comité, ¿verdad?, para este programa de maestría es que se anexe a los programas de calidad del CONACYT para que así los estudiantes puedan tener sus becas, que será para el próximo año. ¿Qué necesitan los estudiantes o aquellos interesados para ser parte de la primera generación de esta maestría? ¿Necesitamos de certificaciones en específico? ¿Qué hay detrás para aquellos interesados? Sí, tienen que cumplir con un proceso. Es de dos etapas. En la primera etapa, bueno, el registro en línea, aprobar el examen psicométrico, el examen de inglés, comprensión de textos y llevar un curso propedéutico que tiene una duración de 40 horas. Aquellas personas que no pudieran asistir, se les puede aplicar un examen general de conocimientos. Este plan de estudios de posgrado va a ser impartido bajo qué modalidad, presencial, híbrido o virtual. Es totalmente presencial, de tiempo completo. Ok. Y bueno, hace unos instantes platicábamos si aquellos estudiantes, ya creyendo que están dentro de la maestría de este programa, necesitan de un anteproyecto para estar trabajando o inmediatamente cuando son aceptados a este programa de estudios, les indican que es necesario tener ya un proyecto que hayan trabajado para continuar dentro del proceso allá. Se recomienda que ya tengan un anteproyecto. Este pues obviamente será asesorado por algún integrante del comité. Ok. ¿Qué le comentaría a nuestro auditorio para esta maestría en ciencias en biotecnología aplicada que la DAIA, pues en hora buena y en un buen momento ha creado? Bueno, pues es una gran oportunidad ya que en el sur, en la región sur, es el primer posgrado en esta disciplina en biotecnología y bueno, estamos en un estado con grandes recursos naturales, ¿verdad? Y donde también generamos residuos y aquí hay mucho campo. Pues bien, doctora Yolanda, muchísimas gracias por venir a platicarnos y sobre todo darnos toda esta información de esta maestría en ciencias en biotecnología aplicada que la DAIA en un buen momento está ofertando para toda la sociedad tabasqueña y sobre todo también a nuestros estudiantes. Hacemos una pausa, en breve regresamos. ¡Gracias!